Desde Lima, Perú, para el mundo, transmite corartv.com ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente a la cartelera. Me acompaño la tercera amiga Mariela Monzón. Un momento con la didáctica es un espacio de la cartelera para información del público. El viernes pasado estuvo el maestro Javier Salas Ávila. Hoy día está Mariela Monzón. Mariela es soprano. El próximo viernes va a estar Chiara Cabrera de Apocimiento. Y el siguiente viernes, el maestro Javier Salas Ávila. Mariela va a estar una vez al mes en el programa. Para información del público televidente, Mariela Monzón es soprano. Realizó sus estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música. Hoy, Universidad Nacional de Música con mucho orgullo. Solista en la temporada de óperas. Suena de las asociaciones más importantes de la límica nacional. Ha cantado Rodis, protagónico del repartorio lírico. Ha cantado más de los 12 años consecutivos y que otro el maestro Guitalba, con el maestro Ernesto Palacios y Juan Diego Flores. Lo dejo con Mariela Monzón. Lo vemos de hoy en los segundos. Música Música Buenas tardes amigos. Este espacio, que ha titulado Carlos, un momento con la didáctica, permite este encuentro con ustedes. Yo soy cantante y soy maestra de canto. Y quisiera comenzar con lo que trae cada uno de nosotros, cada uno de los alumnos, a la primera clase de canto. Trae sus inquietudes, sus motivaciones, trae sus preguntas. Estas preguntas son ¿Cómo? ¿Cómo puedo cantar mejor? ¿Cómo canto? Y ahí nos cruzamos con las motivaciones. ¿Qué es lo que suele motivar a las personas a cantar? Las motivaciones, por el canto en particular, suelen ser muy antiguas. La persona suele cantar desde niña, desde niño, con mucha naturalidad y muchas veces con mucho éxito. ¿Qué significa esto? Que hace lo que quiere. Lo hace de manera intuitiva, lo hace de manera progresiva y entonces logra lo que quiere. Que es cantar para una canción, logra hacer con su voz lo que su sentido estético, información le va diciendo. Logra expresarse, logra comunicarse, logra tener también el reconocimiento de aquellos que lo escuchan. Esta naturalidad a veces se conserva y la persona va creciendo, sigue practicando de manera intuitiva y va teniendo más logros. Pero a veces hay cambios, ya no es la edad, las circunstancias, los intereses y como el cantante o el cantante incluso niño, se encuentra con él con la pregunta de cómo, cómo hago para cantar, cómo hago para lograr seguir haciendo esto que me da tanto placer y que le da placer y que le da placer a los que me escuchan. Entonces, el tema de la motivación es muy importante, sobre todo cuando la persona toma la decisión de tener esto del canto como algo medular en su vida. Llámese para ser artista profesional o llámese para llegar al más alto nivel del artista aficionado. El artista profesional tendrá, por supuesto, que tener una formación mucho más profunda, porque se trata de eso, de hacer de un arte una profesión. Otra de las preguntas es cuánto, o sea, cuánto tengo que practicar y sucede lo mismo. De manera intuitiva, de manera regular, cuando la persona empieza a cantar, empieza una cancioncita, dos cancioncitas y poco a poco va logrando tener más resistencia, más alcance de notas, etc. A veces logra que la voz que primero era muy suavecita, luego se desarrolla un poco más, qué sé yo. Y entonces ese cuánto llega a un logro. ¿Qué pasa luego si la persona ya no canta? Algo pasó y ya no canta. Dejó el grupo del colegio, dejó y ya no canta. Y quiere volver a cantar y entonces ya no tiene ese mismo logro de resistencia, de vigor, de flexibilidad. Y entonces pasa que cuánto, cuánto debo cantar, cuánto tiempo debo cantar, cuánto puedo resistir, etc. Ahí es que surge nuevamente la necesidad, si es que ese es el objetivo de hacer un estudio especializado, para que ese cuánto, cuánto voy a resistir, cuánto voy a poder lograr, sea más bien una respuesta. Otra de las preguntas es el por qué. ¿Por qué canto? ¿Por qué voy a cantar yo? ¿Qué quiero con eso? A veces la gente se plantea retos que no saben ni por qué se los plantean. Porque es un reto, porque yo no voy a lograr, porque es un reto. En el arte hay un poquito de esto también, digo, las metas de los récords, de los deportes, ¿no? Hay un poco de eso, pero sobre todo hay esta necesidad del artista de comunicarse. Por eso le enseño a Carlos que es importante este espacio de comunicación. Este es un espacio de comunicación que está centralizado en el tema de la enseñanza, de la docencia. Estamos inaugurando. Pero ese por qué considero que no necesariamente es lo mejor planteárselo porque lo quiero lograr. No, ese es un acercamiento más amoroso al arte, más amoroso y más amoroso al receptor. Porque el receptor va a ser feliz en la medida en que pueda admirar y pueda gozar de los logros excelsos del canto. Para qué? Para que la gente sea feliz. Para que el intérprete sea feliz. Para eso sí, si el intérprete está muy feliz, tiene dominio pleno y logra mostrar ese dominio y transmitir las grandes obras, entonces la felicidad es plena para el intérprete, o la intérprete, y también es plena para el público. Ahora, el público también suele ser benevolente. Si el público siente que hay un proceso interesante, porque el artista de frente no es un gran artista. Puede ser un gran artista en formación, en proceso, se ve, ¿no? Pero de frente ya no está maduro. Cuando hay la madurez, es porque ha habido el proceso. Y el público suele haber esperado que ese proceso llegue a la madurez. Y que dé esos frutos maravillosos que hacen feliz al artista y al público. Y que hacen lo que llamamos el éxito. Esa palabra brinda. Y con respecto al éxito, con respecto a otra de las preguntas, ¿el dónde? Estamos en el Perú, pero estamos en un mundo en el cual tal vez es más natural pensar este tipo de carrera, la carrera del canto, ya sea del canto lírico o del canto popular también, está naturalmente llamado a la internacionalidad, como el fútbol. Entonces el dónde, pero es importante también que el cantante se sitúe con criterio de realidad y vea dónde puedo desarrollar mi carrera, dónde la puedo desarrollar. Y si tiene cosas que aprender aquí y puede aprenderlas aquí, pues permanece aquí. Y si le toca alzar el vuelo, pues alzar el vuelo. Y alzarlo en buen momento. Pero no hay recetas, no hay recetas, no hay recetas. Como dicen, si no tomas un tren es porque tienes que tocar otro. Pero vale la pena tomar en cuenta que la carrera del canto lírico por lo menos, y en general del canto ahora, es la internacionalidad. Que parta del Perú, o que regrese al Perú, pero es la internacionalidad. ¿Para qué? Para lograr este encuentro masivo con el público. Porque el artista necesita eso, necesita transmitir a través de su arte ese amor por el receptor. Y el público necesita amar a sus artistas. Así es. Entonces, otra palabrita que ya es una pregunta, pero es interesante para esta primera reflexión, es esta palabrita de la lucha. Hay que luchar por la carrera. Claro, hay que luchar, ¿no? Pero no es luchar contra nadie. Es luchar. Luchar por permanecer, por permanecer, por superarse, y con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Y aspirar al reconocimiento, sí, pero por este amor que se necesita. Y luchar sin, digamos, sin hacer caso a la terrible selección natural, ¿no? No es así. O sea, no. Todos pueden tener espacio. Todos pueden tener espacio. No es que si yo canto, entonces tres no van a cantar. No es así. No es así. Más bien, en el caso de que haya más gente, más gente comprometida con este arte, el ambiente es más, de mayor nutrimiento, y se pueden, se pueden dar grandes pasos. Entonces, digamos, logrando esta tranquilidad después de intentar responder estas preguntas, estas primeras preguntas, viene la invitación a que ya sea uno estudiante, joven profesional, o profesional maduro, tiene que tener un club de fans. Pero la particularidad es que ese club de fans tiene que tener, por lo menos, el fan número uno. Y el fan número uno es uno mismo. Si el club de fans no tiene al primer miembro, es el número uno, y es uno mismo, entonces, no va a marchar. ¿Qué significa ser un fan? ¿Vos fui a ti? ¿Qué alegre verá todo lo que haces? ¿Cómo te sigo? ¿Qué estás haciendo? ¡Bravo, qué bien! Ese, ese es el fan número uno. No la mamá, no el maestro, no el novio, un hijo, una misma. Confiar en el proceso, ya sea el punto en el que uno esté inicial, o intermedio, o superior. Confiar en el proceso, amar el proceso, y en determinado momento, confiar en que lo bueno es suficiente. Que la perfección es nuestro objetivo, pero lo bueno ya es suficiente. Porque con lo bueno, vamos a poder acercarnos cada vez más a la perfección. Muy bien, entonces, ahí hay algo que tomar en cuenta de todas maneras que es muy importante, que es entrenarse no solamente a nivel técnico, que esos aspectos los iremos tomando uno a uno, siempre en el espíritu de la reflexión, sino, de inicio, en esta primera vez, tomar en cuenta que hay que entrenarse en silenciar o reprogramar los mensajes inconvenientes. Es una autoeducación para poder realmente aflorecer. Entonces, dejar un temor a la acción intensiva. El canto, en tanto que es algo físico, es de gran acción. La toma del aire es completa, suficiente, no puede ser tímida, ¿no? Todo, el abrir la boca, todo es intenso. Toda la actividad, este, cardio, es intensa. Y entonces, no tener miedo. Y no registrar que cuando uno trabaja intensamente y siente alguna dificultad, es porque ya las cosas están mal. No es así. Y desde joven. Incluso con los niños. Los niños a veces empiezan tímidos. Pero si uno los invita a que canten libremente, sin temor a fallar, ellos inmediatamente tienen un canto muy expuesto, muy generoso. Entonces, desde los niños, aceptar la acción intensa física de cantar. Para adquirir esa disciplina física específica. Lograr fuerza, lograr flexibilidad, sin temores. No caer tampoco en una excesiva... En una excesiva... En una excesiva cuidada, ¿no? No exagerar en eso. Sino, tampoco exagerar, no sobrecantar, no bajar 50 horas cuando uno no cantó nunca, y menos a más, etcétera, pero sin temor, con mucha alegría, para poder disfrutar de esto del canto, desde joven hasta mayor, disfrutar de la juventud y hasta la madurez, sin hacer un versus. Virtud versus madurez. Porque todas las partes del camino pueden ser bellas. Y entonces así, el tren del canto no se pasa. Hay un sentimiento a veces así fatalista de que se pasó el tren. Como se pasa, es que tiene tantos años, ya no, ¿verdad? No, 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 no. Hay sus límites, por supuesto. No, como en el fútbol. Tiene cuarenta y tantos, no sé qué, ya, ya no tiene que jugar. Bueno, pero, este... Todos, todos son relativos, o sea, no se acaba la vida. Hay que seguir. Y lo mismo, ¿cuándo empezar? Cuando volver a las preguntas iniciales, ¿cuándo empezar? Empezar. A veces se empieza en el vientre paterno, porque uno está escuchando ya. Se escucha, se empieza en la calle, porque uno escucha la radio, y de ahí viene el deseo de la campaña. El cuándo, uno puede empezar tarde, entre comillas, a nivel profesional, también se puede, también se puede. Hay hermosísimos casos. Y, de repente, la última palabrita en la que quiero detenerme ahora para reflexionar es la palabra carrera. Artista profesional me gusta más, o artista, artista lírico, cantante lírico. Pero pensar en la carrera del cantante, me resisto, me resisto. Porque es hacia dónde, hacia dónde, ¿no? La carrera, en todo caso, el objetivo es hacer belleza, hacer arte, y ser feliz con eso. O sea, que si la carrera es perseguir, llegar a tener un dominio para hacer todo el repertorio de esta bella música, saber cantar Mozart, si a uno le toca, saber cantar Verdi, etc. Eso, eso es. Si ese es, hacia dónde voy, si ese es la carrera, tal vez en la carrera. Si la carrera es poder cantar con placer, y sin cansarme, y cantar muchas canciones cuando estoy con amigos, ya, es una carrera. lograr hacer lo que lo quiere, a través de la voz. Me parece que eso es lo que debo decir hoy. Gracias, muchas gracias. Voy a estar aquí, junto con Carlos, en Radio Cora, los terceros viernes de cada mes, en este espacio de Un Momento con la didáctica. Le ha tocado el tema del canto, que es mi tema, que es mi pasión, y espero que le sirva. Muchas gracias. 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 Gracias.